Los nuevos hallazgos están relacionados con gastos que se cobraron dos veces en aprovisionamiento de gasolina y en el mantenimiento de vehículos y de grúas. De acuerdo con la Fiscalía, durante la construcción de la refinería no se contrató a un proveedor para el combustible, sino que diariamente se registraban facturas que en reiteradas ocasiones fueron reportadas dos veces. Nuevas líneas de investigación con las cuales la Fiscalía continúa y espera brindar resultados muy pronto. El testigo que entregó los detalles a las autoridades sobre las irregularidades fue el exjefe jurídico de Reficar, Nicolás Isaacson, quien actualmente tiene un principio de oportunidad tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía.